Esto es un momento en la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 17 de agosto de 1828, nació María de Raismes. María de Raismes nació el 17 de agosto de 1828 y falleció el 6 de febrero de 1894. Ciudadana francesa, autora y pionera en los derechos de la mujer. Se hizo activista en la promoción de los derechos de la mujer y en 1866 se unió a la Société de la Reivindicación de Destrói de la Femme, una organización feminista de vanguardia que promovía la causa de la educación para las mujeres. Esto fue un momento en la historia del mundo de Honduras en sus manos.